Rama santa la mamaya Rama ya canta la mamaysa Tú eres mi papá Si, si, ahí está, ahí está Ya libertad Trol agua ni más Me acuerza la guayima Me acuerza la mente la chomal Che te rojo, che va, che la cuantan Aunque andas en el dolor Aunque andas en aflicción Rama ya canta la mamaysia No, no eres nada en este mundo Para Dios eres muy especial En el nombre de Jesús Esto adórele, adórele, adórele Salve, salve, salve Rama y santa la mamaysia Conciéndolo, Él nunca te ha bailado Él nunca te va a dejar Aleluya, Jesús, aleluya Aleluya, Jesús, 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 Jesús Tú eres mi pastor Gracias Padre Nada, nada me faltará Y nada, nada me faltará Diez el vino la bebida Ay, si, ¿qué ha thì con Dios você? Eh, si, a la vez que ainda hay dolor E, se, a la vez que ainda hay ego Es & & & & y la duCiore Y la Tuvo Scholar Con el poder de todos Lo vas Tú eres mi vasón Maldito, mi madre De nada me suelgará Gracias Dios, santo de Dios Al que haces el dolor, al que haces la cuestión Que haya tu contra mental, todo es justo en la oración Venceremos con el poder de Dios Si venceremos con el poder de Dios Los hijos de Dios pueden vencer Aunque haya luchas, aunque haya pruebas Aunque haya críticas, amenazas en este mundo El Dios por el otro nunca te va a fallar Te alabo Jesús, te alabo Dios Yo va, tú eres mi corazón Nada, nada me faltará Aunque haya el dolor, al que haces la cuestión Venceremos con el poder de Dios Venceremos con el poder de Dios Aleluya Aleluya Jehová Gracias Padre Tú eres mi corazón Aleluya Aleluya Jehová Aleluya Jehová Aleluya Venceremos con el poder de Dios 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 Venceremos con el poder de Dios